Cuatro rosas en un tallo Cuatro rosas en un tallo Cuatro rosas en un tallo Un derroche de color Si aquí en la gente está bailando Un derroche de color Si aquí en la gente está bailando La primera está en las manos La segunda está a los pies La tercera es la mirada Y la cuarta mira usted En un talle de gitana Una sevillana son Los piropos de esta tierra Los piropos de esta tierra Una sevillana son Los piropos de esta tierra Una sevillana son Los piropos de esta tierra Los piropos de esta tierra Que Sevilla la creó Y no tiene ya fronteras Que Sevilla la creó Y no tiene ya fronteras La primera está en las manos La segunda está a los pies La tercera es la mirada Y la cuarta mira usted En un talle de gitana En un talle de gitana Un verso que sale de esta tierra Un verso que sale del alma Y un lado que la cantó Y un acorde de gitana Una voz que la cantó Y un acorde de gitana Una voz que la cantó Y un acorde de gitana Estas sevillanas son De la feria y del rocío De la feria y del rocío Estas sevillanas son De la feria y del rocío Estas sevillanas son De la feria y del rocío De la feria y de los ríos, las que hablan del amor, de la vida y los amigos Las que hablan del amor, de la vida y los amigos La primera con las manos, la segunda con los pies La tercera y la mirada, la corta sin usted, en un talle de gitana ¡Joder! ¡Un fuerte aplauso para ella!